Ay, allí están solo los bebés. La mamá sí fue a respirar, a tomar un respiro. Es bien negrito, ¿no? Están los cuatro. Los dos monos, el atigrao y el negrito. Ay, allí están los cuatro bebés. Hoy están cumpliendo. Hoy es el segundo día. O sea, ayer nacieron. Hoy es el primer día. O sea, como tal día es el sol. Ay, sí. Ya cumplieron las 24 horas. Ay, yo llegué con el bebé y mucho. Y los perritos no les han hecho feo y los han aceptado. Y la mamá salió a tomar un respiro, a estirarse un ratito, entonces estamos aprovechando. Ay, ya sé usted. Ay, tanamine. Ay, tan me gustó. Gracias.